Con su venia, señor presidente. Creo firmemente que la mujer está hecha de la misma pasta que el hombre. La mujer es humanidad. Eso dijo el muralista, pintor y creador Diego Rivera, el hombre que su obra causó interés en personas de todo el espectro ideológico, cultural y socioeconómico. Tanto capitalistas y redectos como socialistas, insumisos. El muralista incursionó en el cubismo, el realismo. Y también, por qué no decirlo, es uno de los padres del nacionalismo. El intelectual, el activista, la pareja de Frida Kahlo. El siglo XX mexicano no se entiende sin Diego Rivera. Frente al intelectual burgués que se siente ajeno al poder, Diego representa el intelectual militante. Un no poderoso por su convicción. Que no dudó en mostrar su ideología en acciones y en su legado. Diego, el bohemio que intercede por León Trotsky al presidente Lázaro Cárdenas para que lo asilara. Que no dudó en romper con cualquier persona, institución o esquema. Que no coincidiera con sus ideas. Sea el Partido Comunista Mexicano, sus esposas o el mismo líder trotskista. Diego, tan infiel a todo, pero fiel a sí mismo. Con muros, derrubó muros. Este 8 de diciembre se cumplen 135 años del nacimiento del guanajuatense más mexicano. Del guanajuatense más capitalino. Del mexicano más ciudadano de todo el mundo. Autor del hombre que cruzó los caminos en el Palacio de Bellas Artes. El mural que dos veces fue rehecho. O la epopeya del pueblo mexicano en el Palacio Nacional. O rescatando el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Un año antes de fallecer, Diego Rivera creó Baño de Tehuantepec. Elaborado con mosaicos. Como si fuera una ilustración bizantina. Una belleza de tradicional con lo cotidiano. Le faltó tiempo para seguir innovando. Su genio floreció al cobijo del gobierno revolucionario. Que veía en el muralismo el símbolo de un México nuevo. Ahí están otros tres grandes. José Clemente Orozco, Siqueiros y Tamayo. Sus muros recibieron esencias y realidades. Ideales, anhelos, diferencias y semejanzas. Que destacan desde luego la fuerza del pueblo mexicano. Su pintura es gozada por grandes y pequeños. Diego conmueve a todos. Nos sigue conmoviendo. A 135 años de su nacimiento, este genio muralista es un ejemplo que es de lo que hace la educación apoyada por el Estado. Las políticas culturales de un gobierno nacionalista y popular. Una formación de un pueblo de respeto y de admiración a todos los ciudadanos. Refrendamos el valor superior del intelectual comprometido, del revolucionario, de aquel que aboga por los débiles, que no tiene miedo a pedirle al poder que ayude, que pide auxilio y que no olvida sus convicciones ni sus raíces. Que en cada trazo hace México. Hice y por qué no decirlo, sigue haciéndolo. Viva Diego Rivera. Viva México. Muchas gracias, señor presidente.